¿Qué harías si tuvieras 5 segundos para dejar un mensaje en video o si no te mueres? Eso fue lo que nos contestaron tus artistas favoritos en Alfombrero. Tengo hambre, estoy en la isla desierta, traten de rescatarme, no sé dónde es. Es Nacho, rescátenme. ¡Ajúdenme! ¡Por favor! Cuiden su crédito. Ayuda, ayuda, estoy hungry. ¡Ratata! ¡No estamos muriendo en Abucano! Por favor, tráiganme un iPad y dos mujeres. Que me manden a mi mujer y a mis niños. Eso. Para no estar solo, por lo menos tengo a mi familia ahí. SOS. SOS. SOS boludo. Tenga en fe en Dios. Es lo que le puedo decir, que tenga en fe en Dios. Por favor, ayúdenme y aviento unas bengalas al cielo. ¡Ayuda! Estoy solo, rescatame en la isla del encanto. No tengo comida, quiero que me salven, por favor. Gente, mi nombre es Sofía Reyes, ayuda. No, le digo a la gente que los amo mucho y, papá Dios, llévame para el cielo. Ayúdenme, ayúdenme. Esta voz de la juventud, mayday, mayday, man down. Toby Love, por favor, ayúdenme. Por favor. Ya se acabaron los cinco segundos. Ya se acabaron. Vengan a rescatarnos, no tenemos mucho tiempo de vida. Estamos sobreviviendo como podemos con la agua salada, pero ya no vamos a morir. Así que vengan por nosotros ya. Un saludo a todas nuestras fans. Las queremos mucho y esperamos de vernos pronto, ¿ok? Y este paquete de Music City en los premios Billboard Latino se autodestruirán en cinco segundos. Y este paquete de Music City en los premios Billboard Latino se autodestruirán en cinco segundos.